su obra de teatro a Mauricio González, él es afro-uruguayo, afro-dioplaneo. Y bueno, le vamos a pedir que apague para que no tengamos acople en las dos emisiones. Estás ahí Mauricio, bienvenido a Radio Sónica. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido. La afrodescendencia argentina, desde la esclavitud colonial hasta nuestros días, es de lo que trata esta obra de teatro que vos protagonizás, que se llama Mandinga, el diablo que vino de África, y que está todos los domingos a las 21 en el espacio hasta Trilce. Y bueno, habiendo sido presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, habiendo sido parte de esta lucha para visibilizar a los afro en Argentina, y a los afroargentinos en particular, y toda nuestra historia, la verdad que me pareció más que oportuno que hoy pudieras estar con nosotros en este día de conmemoración. Así que bueno, Mauricio, contanos un poco de la obra y también de qué sucede con los afro viviendo en Argentina. Vos sos uruguayo, en Uruguay un país que asumió la africanidad un poco más, tal vez, que los argentinos y argentinas, pero siempre hay discriminación y siempre hay resistencias, ¿no? El tema del color de la piel sigue marcando diferencias. Contanos un poco de la obra y de este día de los afro argentinos y de los afro que viven en Argentina. Bueno, María José, bueno, muchísimas gracias. Gracias, primero, por invitarme a tu programa y poder charlar de estas cuestiones que nos hacen a todos y hacen a la propia argentinidad, ¿no? Porque sobre todas las cosas habla de la Argentina inclusiva, donde estamos todos y todas presentes. Mandinga es una obra de teatro, es un unipersonal que tengo la suerte de poder hacer todos los domingos a las 21 horas hasta Trilce, más a 177, en la cual habla sobre lo que es ser afro en Argentina, ¿no? Sobre la identidad. Trabaja, hay todo un concepto de identidad, de sentirse parte. Habla sobre la lucha que tienen muchos afro argentinos día a día en esta sociedad que luchan por no ser extranjerizados, ¿no? En un país donde hay discriminación, siempre hubo en todos lados, pero hay como un querer ser más como una sociedad europea, donde no hay negros, donde no hay indios, donde hubo un blanqueamiento de la sociedad que en los hechos de la realidad no es tan así. Entonces, desde ese lugar es que este personaje, el que interpreto, Matías, empieza a poner en cuestionamiento todas estas cosas, hablando de cosas reales, de hechos reales que hacen a la historia de la Argentina que los negros han participado tanto, los afros han participado tanto. Contanos un poco más, digamos, muchas veces los argentinos, les argentines no saben de la historia, de cuánto nuestro lenguaje tiene que ver con la africanidad. Por ejemplo, esta palabra mandinga, que, bueno, ahora se usa menos, pero era muy común en el lunfardo, en los tiempos ancestrales, ¿no? Que tiene que ver con el diablo, mandinga. Pero todas las palabras, bueno, de hecho, el tango y tantas palabras que tienen ese gerundio NG tienen que ver con una raíz afro y, bueno, la gente no lo sabe, ¿no? Como hay cosas que vienen de los turcos o de Oriente y que también tuvieron en nuestro folclore la importancia, por ejemplo, de los bombos y de toda la percusión que realmente es africanidad pura. La gente no sabe que, por ejemplo, en Santiago del Estero llegó a haber más de la mitad de la población, llegó a ser afrodescendiente en algún momento y por eso también me interesa esta presencia del diablo, ¿no? Porque en África los orillas y todo lo que tiene que ver con el diablo, con mandinga, no es algo negativo necesariamente. Digamos que hay como un juego de equilibrios entre esos dioses, entre esos orillas y, bueno, el diablo está presente en las celebraciones. Por eso también en nuestro folclore el diablo se desentierra o se tira aguardiente a la tierra en celebración de Yu, que es uno de los orillas que es, de alguna manera, este mandinga, este diablo. Pero, bueno, hay cosas que la gente no sabe que suceden y se repiten pero no está presente que eso es un origen afro, ¿no? Claro, claro, claro. Hay muchas cosas de origen afro. Mandinga se le dice en el interior al diablo que en realidad viene de una tribu mandinga, los mandinga, que también se le decía negros mandinga, negros del diablo, ¿viste? Bueno, hay muchas cosas que vienen de raíz afro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la percusión, todo lo que viene como vos decías bien, decías los del bombo, también el tango, que es tango, también tiene que ver, ¿no? Esto, hay ciertas partes de la payada, a Gavino Ezeiza, un gran payador argentino, afro, no olvidado, por suerte, porque ayer pude ver en la conmemoración de la celebración de las personas afro y la cultura afro aquí en Argentina, que se lo ensalzaba, también lo que tiene que ver con cosas como puede ser el dulce de leche, pueden ser, y bueno, y lo que vos decías también, que está muy bueno eso, de que la mitad de las provincias, de la mitad de la población de las provincias de Salta, Córdoba, Tucumán, también eran de origen afro en cierto momento, ¿no? es muy importante el aporte de la cultura afro a la sociedad argentina, somos parte de ella y creo que sería otra cosa totalmente diferente si no hubiéramos existido, como se nos quiere hacer creer. Ayer, justo hablando con un colega que vino a ver la obra, quedó sorprendido por, 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 bueno, por el espectáculo que es la obra, ¿no? Quedó sorprendido por, por lo que es la música, donde muestra las raíces afro de nuestra música, de la música argentina, también quedó sorprendido por el, por, las luces, la música, la ambientación, más allá del texto, hermoso texto de, de Diego Damián Martínez, la dirección de Jamil Ostrowski, la música de Carlos Ledrag, me contaba este amigo que le habían dicho en la escuela cuando él era chico que acá no había negros, afros, porque, porque no, porque el clima no era apto para nosotros. o tres. Son, son cosas que en realidad causa gracia y al mismo tiempo causa impresión que lo haya dicho una maestra. Estamos hablando de hace, de hace 40 años, pero es lo mismo, es una, es una pequeña porción de, 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 es, es un conocimiento que desconoce completamente cómo se ha formado nuestra patria. Cortanos muy brevemente porque nos queda nada más que un minutito, ¿cuáles son las dificultades que hoy enfrentan los afro en la Argentina y en qué se, en qué se visualiza esta discriminación o esta falta de respeto y por qué tan importante hacer conciencia y bueno, agradeciéndoles que pongan esta obra en cartel para desaznar al resto de los argentinos, ¿no? Bueno, las cosas que tenemos son, son varias las que estamos viviendo. Por ejemplo, lo más importante es la extranjerización. Tenemos que salir todos los días a dar cuenta de que somos argentinos, ¿no? Es, es, es una extranjerización, es, esa cosa subjetiva, ese conocimiento subjetivo de decir acá no hay negros nos deja en otro lugar. No, no, sí, somos negros, somos afro, geno y fenotípicamente afros y no tenemos que dar, que andar con el DNI mostrando el número para, para, para que nos, nos tomen en cuenta en esta sociedad. También lo que, lo que, las cosas a nivel, a nivel de lo que se da a esa extranjerización es que no tenemos oportunidades, por ejemplo, en medios masivos de comunicación, no llegamos, no llegamos a estar en tiras, no llegamos a estar, como argentinos estoy hablando, ¿no? Sin ser extranjerizados, como argentinos, programas de televisión, que se nos vea, porque también pasa por un, por una no visualización de nuestra, de nuestra, de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, eso hace a que, a que estemos por fuera, a que inconscientemente si, sientamos que no podemos llegar a ciertos, a ciertos lugares, que es mentira, totalmente, ¿no? Bueno, esta obra que están dando fue ganadora del Festival Internacional de Nuevas Dramaturgias, también, ha sido seleccionada para el Seminario África en Argentina, es muy interesante ver que, además de, que la pueden ir a ver al teatro, a este espacio que se llama Hasta Trilce, en la calle Masa, ¿cuánto? 177, la continuación de Mario Bravo, ahí en Almagro. Y que están los domingos a las 21, y hasta ¿cuándo están? Bueno, estamos por todo noviembre. Por todo noviembre y también es interesante para que lo puedan llevar el espectáculo a escuelas o que algunas provincias lo puedan pasar o para que se pueda grabar y pasar en las escuelas, ¿no? Me parece que es algo bastante interesante, que no sé si han tenido contacto con el INADI, pero seguramente podrán tomar ahí contacto con el equipo afro, con la gente que está trabajando en la Secretaría de Derechos Humanos con los temas de no discriminación y africanidad, y me parece que puede ser interesantísimo para replicarlo en distintos lugares. Así que te agradecemos muchísimo, muchísimo haber compartido bueno, al menos estas reflexiones y estos comentarios en el día de hoy de los afro-argentinos, afro-argentinas, y bueno, era Mauricio González, que es el protagonista de Mandinga, el diablo que vino de África, que tenemos que ir a verla antes de que termine el mes de noviembre a las 21 horas los domingos hasta Trilce. Gracias querido Mauricio, bueno, nos estamos viendo, ¿eh? Muchas gracias a ti, muchas gracias. Gracias y felicidades. Bueno, y seguimos con más café con Luber.